Transparencia también es hacerle caso a las órdenes judiciales, y hace ya más de un mes un juez le ordenó a usted que se retractara de las que se califican como acusaciones infundadas que usted lanzó, ¿por qué razón no se ha retractado? Porque primero tiene que retractarse en los medios, porque yo supe por los medios, entonces si no se retractan los medios, yo por qué me tengo que retractar. Pero la orden del juez es para usted, el candidato. Sí, pero yo supongo que lo que dice en los medios es cierto, yo supongo. ¿Y entonces a los jueces usted no le hace caso? No, yo sí les hago caso, a mí no me han llamado. No, pues es que hay una orden de un juez, es que los jueces no llaman para dictar sus sentencias precandidatos. Pero yo no soy adivino, yo no soy adivino, yo era adivino, adivino el maloto por la lotería americana. Juan Pablo, usted nos está diciendo que un juez le ordena a Rodolfo Hernández una rectificación con el señor Caicedo y esa rectificación no le llega al ingeniero Hernández, sino le llega a los medios. Pues es que no, la orden de retractación es al señor Rodolfo Hernández, hoy precandidato presidencial. Pero a mí no me han llegado. No a los medios de comunicación. A mí no me han notificado que yo sepa de eso. Yo voy a todo, pongo la cara, yo no le tengo miedo a eso. ¿Pero usted sí sabía que existía esta orden, precandidato? No, hasta ahora que ustedes me dicen. ¿Hoy es el primer día en que usted sabe algo de esto? Todo, 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 cuando es contra mí, es instantáneo. No, precandidato, le estoy preguntando. Precandidato, es que en temas de transparencia, y usted es un hombre que ha enarbolado las banderas de la transparencia, la transparencia es en todo sentido. ¿Esta es la primera vez que alguien le comenta o le dice que una orden judicial, el ordena usted rectificar afirmaciones hechas en contra del señor Julio César Caicedo, hoy 27 de diciembre? Que yo sepa, le repito, que yo sepa, cero, hasta ahorita que usted me dice, voy a averiguar con el abogado que tengo, el doctor Jorge Ruiz, si a él lo han notificado, pero es que me tienen que notificar es a mí, no a él. Yo se la paso a él, pero que yo sepa de conciencia, de buena fe, cero, hasta hoy que usted me dice. Pero, precandidato, ¿sabe por qué me sorprende esto? Porque nosotros llevamos por lo menos tres semanas buscándole usted para que respondiera a esto, y en esas solicitudes de entrevista que ha hecho mi compañera Camila, así como yo, vía correo electrónico, hemos hecho alusión a esta decisión judicial. Me sorprende que usted diga que hoy es la primera vez que sabe al respecto, porque además Camila Correa lo ha hecho no solamente enviándole mensajes a usted, sino también a sus asistentes. De lo de la senadora Lidia Francisca Toro, y que ustedes no me pasaban. ¿Me está diciendo? ¿No le contestó el doctor Jorge Ruiz? Entonces voy a preguntarle al doctor Jorge Ruiz, y lo que contestó, si es que contestó, y yo les mando todo, yo les mando todo. Allá le mandé a Juan Pablo una certificación del municipio, de la parte administrativa, donde Vitaló no existe, son puros inventos de la comunidad. Pero eso es otro tema, pero eso es otro tema, precandidato. Sí, pero allá le mandé. Eso es otro tema, y yo lo recibí, lo tengo aquí en mi WhatsApp, ese es otro tema. Pero la solicitud que Camila Correa por WhatsApp le hizo, y que este servidor le hizo por correo electrónico, claramente hablaba de la decisión judicial en donde a usted le ordenan rectificar precandidato. Y me parece delicado que usted esté diciendo, usted como un hombre que enarbola las banderas de la transparencia, nos diga que es la primera vez que se entera, cuando le hemos escrito por distintos medios, y lo hemos buscado por distintos canales, para responder al respecto. Hasta hoy, escucho ese tema. Hasta hoy. Pero es que me sorprende algo. Y estoy preguntando qué ha pasado. Ingeniero. Pero yo con mucho gusto averiguo, le hago responder lo que va, si llegó la notificación, cuándo llegó, quién la contestó, cómo la contestó. Con el mayor gusto. Pero yo, Rodolfo Hernández, que me acuerde conscientemente, no sé nada de eso. Ingeniero, es que usted dice que... Yo le pongo la cara a todo, doctor Juan Pablo. Usted sabe. Pero usted dice que los señalamientos los toma de la prensa, y que es la prensa la que tiene que responder. Pero la solicitud de retractación ha salido en toda la prensa, en todos los medios de comunicación. Yo no leo prensa. Ah, pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿la lee para una cosa y para la otra no? Yo no leo prensa. No, pero aquí me notifican instantáneamente, Julio. A mí me notifican instantáneamente. Metámosle coherencia, ingeniero, porque de verdad que usted es un tipo serio. Pero qué más coherencia. Usted acaba de decir que usted no rectifica hasta que no rectifiquen los medios, y que usted lo que hizo fue repetir lo que oyó en los medios, y ahora dice que usted no oye medios. Porque hace varios tiempos yo digo eso. Entonces, la primera vez me dijeron que yo no sé qué le dije, pero ¿cómo me voy a rectificar si yo lo que leí en la prensa es que sigue vigente? Entonces, ¿al fin lee o no lee prensa, ingeniero? Leía, ya no. O sea, usted ya no consulta a los medios. Ya cancelé hasta la suspensión del tiempo y de vanguardia. Y del espectador, todo lo cancelé. No puede verificarlo. Ingeniero. Sí. Perdón, Félix, es que estoy un poquito perdido. Ingeniero, ¿usted en su oficina o su abogado no recibieron una notificación de un juez? Le estoy diciendo que voy a averiguar. Porque yo tengo la oficina aparte del abogado. Él está cerca, la alcaldía y la mía está aquí en la cuarta etapa cabecera, centro comercial. Voy a averiguar. Porque están todos que me atacan y me joden, que yo ya ni miro eso. Todos les dije, mándeselo al abogado. Si es disciplinario, a un abogado. Y si es penal, al otro. Todavía me están llegando denuncias penales. A propósito de eso, acá cuando hablamos con Federico Gutiérrez, candidato a la presidencia, se le preguntó por usted. Y él dijo que usted grita y grita contra la corrupción, pero que realmente de los candidatos más emprogramados con temas de corrupción es usted. Bueno, él puede decir también todo lo que quiera. Lo grave es que le crea la ciudadanía. Yo no me robé ni un peso. Al contrario, todo lo que me gané lo diría apoyo a diferentes programas, a la gente más humilde, especialmente los muchachos de bachillerato que estudiaban en colegios municipales, aquí del municipio de Bucaramanga. Eso fue lo que hice con los 1.192 millones que me pagó la ciudadanía de salario. Ingeniero, discúlpeme, vuelvo al tema de la notificación del juez, porque es que usted dice, yo digo que todos se lo manden a mi abogado, que todos se lo manden a mi abogado, pero si hay una notificación de un juez, ya la debe entonces tener su abogado. Y no usted directamente, porque si usted dice que todos se lo manden a su abogado, ya la debe tener ahí. Con el mayor gusto, ahorita mismo llamo al doctor Ruiz, que nos haga un informe de eso, y se lo mando a Juan Pablo. Ingeniero, ha sido usted muy amable, y gracias por atendernos una feliz Navidad. No, a ustedes, muchísimas gracias, y un feliz año a todos, muy amable. Gracias, ingeniero, muy amable. Necesitamos es que los empresarios entiendan que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que hace pues, porque los pobres consumen toda la plata en el mes.